hola hola en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo transformar un pantalón largo en una linda falda con una abertura al lado en una pierna al frente entonces mira lo primero que tenemos que hacer es abrir por la entrepierna el pantalón mira ya lo tenemos listo abierto por la entrepierna lo que debemos tener en cuenta es que tenemos que poner bueno lo ponemos así de esta manera es el tiro delantero y es el tiro de la espalda lo que vamos a sacar la curva que tiene el tiro acá porque obviamente por ser un pantalón tiene una curva acá todo lo que vamos a hacer es eliminar esa curva mire entonces ahora ya tenemos ahí marcado por donde tenemos que cortar cortamos eliminamos la curva acá lo que hacemos es sacar todo en línea recta lo que debes tener en cuenta es que su pantalón debe ser de bota ancha para poder sacar esta falda de lo contrario pues no le daría porque si es un pantalón entubado pues únicamente la falda le va a quedar supremamente entubada entonces no tendría ningún sentido aunque al igual esto le vamos a hacer una abertura y eso nos va a dar la amplitud aquí tenemos que soltar la costura del sobre pisado que tenía después del cierre para poder empalmar bien las costuras y unirla con una costura recta siempre hay que soltarla justamente hasta donde está el cierre acá lo que hay que emparejar es la costura la parte de la espalda sucede lo mismo entonces tenemos que soltar la costura que traía de pespunte para lograr hacer el empalme la costura bueno ahora entonces lo que vamos a hacer es a sellar las costuras tenemos que unirlas habiéndole sacado ya la curva la otra opción que ustedes tienen es de dejarla también corta yo en este caso la voy a hacer larga a dejar así larga pero si ya no la quieren así tan larga pues le ponen la medida que cada una de ustedes lo deseen entonces son autónomas de sus gustos mira entonces así como pueden ver ya está cerrada la falda así se ve acá está haciendo dobladillo este es el dobladillo que tenía el pantalón entonces ahora lo que vamos a hacer es a diseñarle la abertura entonces cada una le hace la abertura al lado que quiere en este lado yo lo voy a hacer al lado izquierdo y la altura que le voy a dejar a esta abertura más o menos lo voy a dejar acá unos unos 40 centímetros o sea lo que yo les estoy diciendo es lo que a mí me parece pero si ustedes quieren dejar más arriba la abertura perfecto la pueden dejar de 35 en una manera pues no tan no tan sexy ni tan recatada de 25 a 40 está perfecto voy a dejarla de 40 de la cintura hacia abajo le mido 40 y en la mitad si esta es la mitad de la falda no por acá la mitad de la falta entonces doblamos y en esa mitad ahí ponemos ese puntito ahí y vamos a pasar línea recta vamos a escuadrar esto hacia el final entonces mira ustedes lo pueden dejar así línea recta pero en este caso lo voy a hacer como está en la imagen que está desde el principio que va a ir como ancha la abertura entonces vamos a dejarla de 4 centímetros entonces le vamos a marcar 2 y 2 al lado y lado y cortamos acá en esta parte no la vamos a cortar cuadradas sino le vamos a hacer una forma ovaladita entonces acá lo que vamos a hacer es como una semicurva y cortamos ahí esa sería la abertura entonces así va a quedar la falda así y lo que nos resta es pasarle el averloz en las costuras hacerle el sobre pisado así como lo tenía en el jean acá por la parte de la espalda ponemos hilos del mismo tono y eso sería hacemos el ruedo o el bajo como les llame cada una y listo usamos para pisar este mismo color de hilo y es un hilo grueso si usan un hilo grueso también hay que usar una aguja más gruesa en este caso le voy a poner una aguja 100 para que el hilo pase perfectamente y no se quiebre porque muchas veces cuando la aguja muy delgada entonces el hilo se dificulta en pasar y se revienta aquí lo que estamos haciendo es dándole pespunte a las costuras de los tiros que ya no son los tiros sino ya es la parte de la espalda y delantero de la falda le pasamos doble pespunte así como se ve acá en el bolsillo mira si no debe ver así de esta manera acá estoy haciéndole el orillo a la abertura lo estoy haciendo por la parte de encima por el hilo para que se vaya quedando el mismo hilo porque por debajo tengo hilo al tono de la falda como por encima tengo el hilo de color caqui o de color ladrillo entonces mira acá ya terminé de hacer la abertura así se ve la abertura es una abertura que queda acá redondita listo entonces ahora vamos a hacer el el bajo o el dobladillo vamos a doblar dos hacia adentro y vamos a hacer lo mismo pues en este caso yo lo hago así pero si ustedes quieren pues ponen carretel del hilo grueso y lo hacen al contrario de lo que yo lo estoy haciendo entonces acá doblan dos y pasan ponen la guía para que una guía de imán para o algo que ustedes les indique que todo el dobladillo quede del mismo ancho y eso es todo mira así se ve terminada ya así se ve la falda que les parece si te gustó compártelo déjame su comentario muchas gracias por su tiempo suscríbete a mi canal no lo olvides no lo olvides Gracias.